En Contexto En Contexto Aquí está el resumen de las principales noticias que han ocurrido durante este día, gracias a nuestro amigo y colega Moisés Mercado. Entre las 15 nuevas organizaciones que fueron canceladas destacan Viviendas León, Asociación Misión Evangelica Cristo Viene Nicaragua, Asociación Sonata Nicaragua, Asociación Iglesia Centro Misionero de Esperanza de Dios, Fundación Rescatando Huellas, Globas Partnership, Asociación Iglesia Evangelica SICA y ES. Mientras tanto, ante la amenaza de ser confiscadas, otras organizaciones han pedido su disolución, entre las que resaltan la Red Centroamericana de Finanzas, Red Camif, y la Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas, ANAPRI, y otras seis asociaciones más. Desde el 2018 a la fecha, el régimen sandinista ha cancelado más de 3.500 personerías jurídicas en su afán de tener el control total del país. El régimen de Daniel Ortega ordenó crear oficinas de extranjerías en la confiscada sede de la ONG que administraban las monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo en León. Según la abogada Marta Patricia Molina, investigadora de persecución en contra de la Iglesia Católica, esa propiedad era custodiada desde que el régimen de Ortega ordenó la expulsión de las monjas en julio de 2023. Los nicaragüenses radicados en Guatemala denunciaron este martes el cierre del consulado Nica en el país Chapín, luego de que varios ciudadanos acudieran de manera personal a la sede donde estaba ubicada la embajada. Al llegar, las personas que se disponían a hacer trámites consulares notaron un rótulo que cita el cierre permanente de la sede diplomática. En el rótulo también había un anuncio donde les remiten a llamar a la Cancillería de Guatemala, pero allí no recibieron ninguna información del paradero de los funcionarios de la dictadura sandinista en Guatemala. El cierre de la embajada de Nicaragua en Guatemala se da luego de que el régimen de Daniel Ortega movió a Luis Briones, quien fungía como embajador en Guatemala y que ahora está en la embajada de El Salvador. Este cierre se suma a la clausura de los consulados en Los Ángeles, California y en Houston, Texas, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, mientras que en México se cerró la sede diplomática nicaragüense en el estado de Tapachula. Los nicaragüenses en Madrid también denunciaron recientemente que la orden impulsada por la dictadura es que los que estén interesados en hacer cualquier trámite consular tengan que pedir cita previa. El reelecto presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue celebrado por la dictadura sandinista tras el triunfo no oficial del partido Nuevas Ideas en las recientes elecciones presidenciales celebradas el fin de semana pasado, en el que también conceden 58 de 60 diputados en el Parlamento salvadoreño. Nombrándolo hermano, la busera del régimen y consorte Rosario Murillo, también invitó a Bukele a mantener excelentes relaciones en su nuevo mandato. En las últimas reuniones de los consejos permanentes tanto en la Organización de Estados Americanos como en Naciones Unidas, el gobierno de Bukele se abstiene en votar a favor de las resoluciones de condena en contra de Daniel Ortega y su sistema represor en Nicaragua. En el plano internacional, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este martes luego de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente. La nave que era piloteada por el exmandatario se precipitó en el lago Rancón, en la región de Los Ríos, una comunidad en el sur de Chile. Al momento del viaje era acompañado por tres personas, entre ellas su hermana, quienes se dirigían a almorzar a la casa de un amigo. Aunque las investigaciones por este accidente se están iniciando, lo que ya hablan algunos medios locales es que se debió a las fuertes lluvias que azotan a la zona. Piñera fue mandatario de Chile en los periodos de 2010 a 2014 y de 2018 a 2020. Para Café con Voz, Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu colaboración y gracias por tu resumen. Un abrazo. Bendiciones para vos también. Comenzamos con esto último, que es la tragedia que está sacudiendo las noticias a nivel mundial. El expresidente chileno, Sebastián Piñeira, perdió la vida cuando el helicóptero que iba piloteando él mismo se precipitó en las proximidades del lago Ranco. Parece que está lloviendo mucho en Chile, que aparte de esta tragedia, tiene la de los incendios. Que los incendios han acabado con la vida de más de 115 personas. En el caso de Piñeira, que fue presidente del 2010 al 2014 y del 2018 al 2022, era doctor en economía y empresario. La información indica que iba viajando con tres personas, entre ellas una hermana, cuando el aparato se precipitó sobre las aguas del lago Ranco, ubicado en la región de los ríos al sur de Chile. En realidad hay conmoción por la muerte de Sebastián Piñeira, que hay que decirlo clarísimamente, era un demócrata, un hombre que peleaba por la democracia, un hombre que alzaba la voz cuando tenía que alzarla. Se le paró a la dictadura de Ortega y de Murillo cuando le correspondió hacerlo. Y por tanto, se trata de una pérdida definitivamente enorme, no solo para los chilenos, sino para los latinoamericanos y para todos aquellos que nos sentimos comprometidos con las luchas por la democracia y las libertades. Su papel fue destacado, entre otras cosas, verdad, porque fue un buen presidente y calificado por los chilenos como tal. Cuando se acuerdan del caso de los mineros que quedaron atrapados en un yacimiento en la mina San José, pues Piñeira era el que estaba al frente del país y se encargó de poner todo lo que estaba a su alcance para rescatarlos a todos con vida. Entre otros elementos en los que destacó como presidente Sebastián Piñera, que descanse en paz. Aquí están algunas reacciones en la cuenta de X que han compartido exmandatarios, funcionarios de organismos internacionales, opositores de países como Venezuela y Nicaragua. Cuando veamos algunas de las reacciones, Iván Duque, siento el expresidente de Colombia, siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera. Un líder único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos que siempre apoyaron a Colombia. Mi solidaridad con toda su familia. Querido Sebastián, siempre estarás en nuestra mente y defenderemos tu legado. Edito una fotografía de ambos cuando eran presidentes Iván Duque y Sebastián Piñera. El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, impactado y dolido por el fallecimiento de Sebastián Piñera, el expresidente de Chile. Cuando coincidimos en la función pública, trabajamos en conjunto temas de lucha contra el cambio climático y la pandemia. Será muy extrañado. Un abrazo solidario a su familia y al pueblo chileno. Otra de las reacciones fue la de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos y acompañamos al pueblo chileno en estos momentos de tristeza. Javier Milei, el presidente de Argentina, recibí hace un momento la noticia del trágico accidente que sufrió Sebastián Piñera, expresidente de la República Hermana de Chile. Lamento profundamente su fallecimiento y deseo enviar nuestras condolencias en nombre del pueblo argentino a sus familiares y amigos, así como también a todo el pueblo chileno. Más reacciones la de la candidata todavía, aspirante a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado, que dice con el corazón partido escribo en memoria del gran amigo y excepcional latinoamericano Sebastián Piñera. Respetado por todos, aliados y adversarios, respetado por todos, aliados y adversarios, y tan querido por sus compañeros y amigos. Entendió la causa de los venezolanos como una justa y propia, con generosidad, creatividad y energía nos acompañó hasta su última hora. Su partido es una pérdida inmensa para Chile, para Venezuela y para todos los demócratas del mundo. Mis oraciones con su familia y con todo el pueblo chileno. Descanse en paz, querido presidente, es lo que escribió María Corina Machado. Entre varias de las reacciones que hemos estado siguiendo en diferentes cuentas de X, aquí está la de Juan Sebastián Chamorro, que es excarcelado y estarrado político nicaragüense. Con la muerte de Sebastián Piñera, la democracia latinoamericana pierde un importante representante. Los nicaragüenses perdemos a un aliado. Piñera estuvo interesado en Nicaragua tan recientemente, en noviembre del 2023, Piñera habría declarado su intención de visitar Nicaragua. Que descanse en paz, escribió Juan Sebastián Chamorro. Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, tristeza inmensa por la muerte de mi querido amigo Sebastián Piñera. Buena gente, comprometido como nadie con Chile y con los valores de la libertad y la democracia en América Latina. Realmente es una pérdida total y reemplazable. Hoy despido a un amigo y a un dirigente notable. Todo mi cariño para su familia. Aquí está la señora rencorosa, Cristina Fernández, expresidenta de Argentina también. Conocí a Sebastián Piñera siendo ambos presidentes. Recuerdo cuando nos acompañó en los esfuerzos del Bicentenario, en los festejos del Bicentenario, junto a los demás mandatarios de América del Sur. Como todos saben, no teníamos las mismas ideas, pero nos unió siempre una relación de mucho respeto. Él era un hombre de derechas, pero profundamente democrático. Recuerdo con afecto su sentido del humor y la calidez de su familia a la que conocí en Chile. Para todos ellos, o para ellos, todas mis condolencias, dice Cristina Fernández. Y aquí está el comunicado hipócrita de los criminales de Managua, del tándem siniestro Ortega y Murillo. Con todo respeto, señor presidente, no le dicen hermano a Boric, como si le dicen hermano a Bukele. Señor presidente, a Boric, que ha sido duro, que ha sido crítico, que ha sido directo con las barbaries que cometen los dictadores en contra de los nicaragüenses. Con todo respeto, trasladamos a usted nuestras condolencias por el trágico fallecimiento del expresidente de ese hermano país, Sebastián Piñera Echenique. Saludamos a la familia del expresidente Piñera, a su esposa, doña Cecilia Morel, a sus hijos, y elevamos nuestras plegarias por su descanso eterno a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los criminales del Carmen Ortega y Murillo. Para que sepan que la hipocresía llega hasta ahí. No querían a Piñera, como no querían a ninguno de los demócratas que le dicen las cosas como deben de ser. Ya ve cómo le escriben a Boric, señor presidente, y como le dicen hermano a Bukele, que ha sido reelecto en El Salvador el pasado domingo. Hablando de Boric, dijo que se iba a enterrar con funerales de Estado al expresidente Piñera. Decretó tres días de duelo nacional y afirmó que desde el primer momento siempre creyó que Piñera era un demócrata porque actuó como tal siempre. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera se ha despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, encargado del Comité para la Organización de un funeral de estas características. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial. Indudablemente que es una gran pérdida la de Sebastián Piñera y le mandamos nuestra condolencia al pueblo chileno y particularmente a la familia del expresidente Sebastián Piñera. Recuerde que en Nacatamal Nica, Nacatamal Nica es su opción para quitarse el antojo, para quitarse las ganas de esos bocadillos, de esos platillos, de las delicias nicaragüenses. ¿Cómo puede hacer? Marcando el 786-488-5553. Ahí encuentra el sabor 100% nicaragüense o entre al código de barra que tiene en el banner para que lo lleve hasta el menú y usted decida qué bocadillos, qué platillos y qué manjares nicaragüenses quiere tener hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá. Así que ya sabe, 786-488-5553. Ahí encuentra los servicios de Nacatamal Nica. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesín, recordó que hoy está cumpliendo 10 meses de secuestro Víctor Ticay, nuestro colega periodista con este cartel. Nuestro colega Víctor Ticay cumple 10 meses de cárcel tras haber sido detenido y judicializado por motivaciones políticas por la dictadura de Ortega y de Murillo. Desde Pesín exigimos su liberación inmediata y que cese la criminalización de la labor periodística en Nicaragua. Es lo que publicó periodistas y comunicadores independientes Pesín. En relación a Ticay que transmitía una actividad religiosa relacionada con la Semana Santa y ese fue el delito que según la dictadura lo llevó a el secuestro, el que ha sido objeto por 10 meses exactamente. Las contradicciones de los criminales del Betús Tortega, de la patibularia Murillo, son enormes. Cuando uno trata de entenderlo, no hay psicoanalista que encuentre lógica a su actuar, aunque ellos en lo maléficos que son, los malvados que son, siempre están dando pasos adelante en la línea de consolidar su actuar despótico en contra de los nicaragüenses. Cerraron el consulado en Los Ángeles, cerraron el consulado en Houston, también han cerrado el consulado en New Jersey, en Tapachulas, en México, y hemos enterado hoy más temprano que en Guatemala también han cerrado el consulado sin informar absolutamente nada. Dice la información que ha sido divulgada que a mediados de enero varios nicaragüenses reportaron la publicación de un aviso en Internet con leyenda cerrado permanentemente. Días después, cuando algunos se acercaron para hacer gestiones consulares, se toparon con el cartel que confirmaba el cierre del local. El anuncio en la pared simplemente dice La Embajada de Nicaragua ya no se ubica en este inmueble y refiere a los usuarios que se comuniquen al número que tienen en pantalla. Ustedes ahí ven, 502-24-10-4 veces cero de la Cancillería de Guatemala. Los nicaragüenses que están en Guatemala han marcado ese número sin que haya respuestas sobre lo que ha ocurrido. Cuando llamó uno de los nicaragüenses al teléfono, ese que está en pantalla, la persona que le respondió le dijo que se moviera a unas 10 calles del inmueble donde funcionaba la embajada de la dictadura hasta la 19 avenida en la zona 14 de Ciudad Guatemala. Al llegar a esa dirección salieron con que ahí no hay ningún consulado. volvió a llamar a la Cancillería de Guatemala para saber qué pasaba y esta vez le dijeron que el consulado estaba cerrado pero no sabían si era de manera temporal. Lo cierto es que está cerrado. Lo cierto es que está cerrado en otra incomprensible acción de parte de la dictadura. Ahora, ¿a qué me refiero con el tema de los contrastes y los absurdos? Me refiero a que resulta que cierra consulados en lugares donde hay una gran cantidad de nicaragüenses que requieren de acompañamiento, ¿verdad? Cierra eso, cierra en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, perdón, en New Jersey, en Houston, en México, en Tapachulas, ahora en Guatemala, y resulta que ha anunciado que van a abrir una embajada de la dictadura en Zimbabue. ¿Cómo será eso, man? ¿Será? Oiga, me río porque es realmente absurdo, ¿no? Es una estupidez. ¿Cuántos nicaragüenses hay en Zimbabue? No lo sé. Pero no hay tantos como en California. No hay tantos como en Houston. No hay tantos como en New Jersey. No hay tantos nicaragüenses como en Guatemala, en Zimbabue, por el amor de Dios. Dicen que hace cínica. Dijo más temprano, estamos con alegría por instalar en Zimbabue una embajada donde Dios nos dio la oportunidad de visitar varias veces. Ahí estará nuestra próxima embajada. ¿A ustedes les parece lógico? Lógico, no porque no hay manera de entenderlo desde la perspectiva nuestra, de personas normales. Estos anormales, criminales, sádicos, pues tienen su trompo enrollado en relación a los servicios consulares y los lugares en los que quieren abrir y cerrar. Pero ustedes pueden, alguien puede entender semejante tamaño de estupidez es solamente para hacer daño, venganza política, más control, eso sí, definitivamente. Creo que el otro consulado que está en Estados Unidos, el de New Orleans, creo que está, el de New Jersey no, que es el mismo de Nueva York, gracias a nuestros amigos, es el de New Orleans, creo que está también clausurado. El tema es que en Zimbabue no hay tantos nicaragüenses, doña Deikel, como en los lugares que he mencionado, acá en Estados Unidos, en México, o en Guatemala. ¿Quería decir algo? Dice doña Deikel que no se pone a pensar que en esa venganza política el que está siendo afectado y que manda remesas a Nicaragua va a tener que mandar menos por los trámites que va a hacer. Déjeme decirle, doña Deikel, que esté equivocada usted. ¿Quería decir algo? Las remesas van a seguir llegando de la misma forma porque, ¿cuál es la mentalidad nuestra? Sabemos que de manera directa o indirecta el dinero llega a la dictadura, eso es indudable. Y nuestra mentalidad es que nuestras familias no tienen por qué pagar las consecuencias del actuar de este stand en siniestro y sus matones que los mantienen en el poder. Pero así está la cosa. Así está la cosa en relación a las decisiones de la dictadura que uno puede decir, abrí en Zimbabue, abrí no sé dónde, en Burkina Faso, no sé dónde, en todos estos lugares que, en todos estos países de África, del Medio Oriente, que uno dice, ¿y qué ganamos con eso? Que cuando vengan las votaciones en los organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, ahí aparezcan diciendo o que no votan o que se abstienen o que salgan incluso defendiendo la dictadura hablando de derechos humanos que no se violan en Nicaragua y que más bien la dictadura es un estandarte de los derechos humanos. Para eso, ese es el sentido que tienen esta apertura de embajadas en aquellos países versus la estupidez que significa cerrarle las puertas a miles de nacionales que están acá en Estados Unidos, que están en México, que están también en Guatemala. Increíble, ¿no? Es parte de lo incomprensible, doña Díquelo. Sí, seguramente lo han llamado. Sí, que se tienen que mover para Miami, que los que están en California tienen que moverse para Miami, que tienen que moverse para Washington, que tienen que moverse para Nueva York y que eso es un gasto enorme. Pero no van a dejar de mandarles remesas a los nicaragüenses, a su familia. Por eso, van a amarrarse el cinturón acá como lo hacemos todos. Sacrificamos aquí, no allá, porque el problema más grave que tenemos es allá. No aquí. Es así, o sea, y la dictadura sabe cómo actuamos los nicaragüenses. Nos tiene medidos. Nos tienen medidos cómo reaccionamos, cómo actuamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, si nos vamos a mantener molestos o se nos van a olvidar las cosas muy pronto. Esto último, a la mayoría o a una buena parte, les pasa. Si no, pregúntan a los que fueron ayer al concierto de Luis Miguel. ¿Cuánta gente había allá? No sé. Iban a decir algunos, pero tienen derecho a ir. Sí. Pero algunos de los que fueron a ese estadio ayer se les olvidan que desde ahí les lanzaron balas a ellos mismos. desde ahí desde el cuartel del estadio le lanzaron balas a varios de los que estaban allá en el concierto ayer pegando gritos emocionados y casi desmayados viendo a Luis Miguel que de hecho se da de paso. Espero que se hayan convencido que yo sé que no llega para caerle bien a la gente, pero ese es Luis Miguel, arrogante, un tipo que no que no interactúa con su público, el público que paga cantidad de plata en un país tan pobre como Nicaragua y con tanta necesidad se metió cantidad de plata a Luis Miguel. ya no canta como antes, parece un karaoke más bien el que pone para que la gente el karaoke es un karaoke masivo. Luis Miguel hace dos frases y se la deja el resto a su coro y al público. Qué manera más fácil de ganarse el dinero, ¿no? Pero bueno, el punto es que se nos olvidan las cosas, se nos olvida que desde ese estadio desde ese estadio a varios de los que estaban allá ayer que anduvieron en las marchas, que anduvieron en las manifestaciones, les tiraron balas. Sí, se nos olvida, no todos, pero a una parte los nicaragüenses sí tienen amnesia, ¿verdad? Y prefieren tener amnesia y ser consecuentes por lo menos con yo no voy a ir a ese lugar desde el cual casi me matan. Ah, es que eso ya pasó. Bueno, es una manera como de voltear la cara hacia otro lado y de nuevo, el que quiere ir tiene todo el derecho a hacerlo, el que quiere gastar su dinero de esa manera tiene todo el derecho a hacerlo, pero la consecuencia hay que ser consecuente, hay que ser consecuente con lo que decís y con lo que haces. No decir una cosa y hacer otra. Doña Díquel, me iba a agregar algo más a Luis Miguel, usted que es fanática de Luis Miguel. Te prefiero irle, dice Doña Díquel en YouTube antes que, porque, porque es una, realmente yo les dije, desde hace meses les dije, va a ser un excepcionante y seguramente quienes lo aman a pesar de todo dicen que fue un concierto genial, una cosa maravillosa. Nunca antes vista el mejor concierto del siglo. Para el que es fanático, va a ser así siempre, así sea el tipo más pedante, el más patán, lo que sea, es Luis Miguel, así lo amamos, así lo adoro, dicen bueno, está bien, bien. Antes de seguir con noticias, recuerde, y hablando de conciertos, pero de gente que tiene un poquito más de cercanía con el público, este sábado usted no se puede perder a Luis Pastor González y Luis Enrique Mejía Godoy en el German American Social Club de Miami. Amar, amando es el título del concierto, que han organizado el círculo de escritores y poetas iberoamericanos, usted puede comprar su boleto marcando el 305-494-4000 o entrando al código de barra que tiene en este banner que tiene en pantalla. Recuerde, sábado 10 de febrero, ahí están los Luises y esta presentación va a ser en la 119-19 del Southwest y la 56 calle acá en el sur de la Florida, así que los invitamos para que no se pierdan el concierto amar, amando de los Luises, sí señor. Y sigue la robadera, ¿no? Sigue la robadera de propiedades, sigue la robadera de bienes, sigue la robadera de edificios de la Iglesia Católica o pertenecientes a órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Bueno, antes de ello, va agarrado con el cierre también de más ONGs pero la Iglesia Evangélica. Hoy nos enteramos que el Ministerio del Interior de la dictadura canceló siete ONGs y otras ocho se disolvieron voluntariamente. Siete canceladas y ocho que decidieron cerrar voluntariamente sus operaciones. Entre las ONG evangélicas canceladas están la Asociación Misión Evangélica Cristo Viene de Nicaragua, la Asociación Sonati, Nicaragua Sonati, la Asociación Iglesia Centro Misionero Esperanza de Dios y la Asociación Evangélica SICAR. Otra que fue cancelada de Ripley es la Fundación Rescatando Huellas que se dedicaba al rescate de animales abandonados todas ellas todas las organizaciones porque no presentaron los libros porque la directiva estaba vencida todos esos inventos que hacen para cerrar la ONG aquí también ese es el argumento supuestamente en el caso de la Fundación Rescatando Huellas que salvaba a los animalitos que estaban abandonados en las calles no reportaron los estados financieros del 2020 al 2022 y presentaban la Junta Directiva vencida desde el desde febrero del 2022 imagínense ustedes Juan Sebastián Chamorro escribió esto en su entrada de X ni los pobres perros y gatos callejeros se salvan de la dictadura de Murillo le quitan la personería jurídica rescatando la personería jurídica a la ONG rescatando Huellas que había ayudado a muchos animalitos a encontrar hogar cuál será la explicación real esto ya es locura es lo que escribió Juan Sebastián Chamorro alrededor de realmente son no hay explicación realmente y los robos sí les decía porque Marta Patricia Molina la doctora Marta Patricia Molina que es la autora de la investigación o el trabajo documentado Nicaragua una iglesia perseguida escribió esto en su cuenta de X denunciando otro robo en contra de la iglesia católica dictadura sandinista confisca propiedad de las hermanas pobres de Jesucristo que en julio 2023 fueron expulsadas por la dictadura sandinista en el interior permanecían policías pero es hasta ahora que han convertido esto en una institución del estado supuestamente ni siquiera cambiaron el color de las paredes ni los muebles que utilizaban las monjitas el ministerio del interior criminal haciendo de la suya dice la doctora me informan que hay planes de próximas confiscaciones de edificios religiosos que les parece aquí está ni la pintura ni los muebles solamente le pusieron un rótulo cuanto descarno robadera en lo fino piñata 2.0 en lo fino y el mundo sigue girando de la misma forma impresionante recuerde sweetwater dental clinic esa es ese consultorio usted no se le puede olvidar sweetwater dental clinic 105 00 west flagler ahí encuentra los servicios del doctor maxwell cardenas y su equipo marque el 305 223 7766 para hacer su cita y que lo estén esperando y que su sonrisa entonces esté sana esté saludable esté usted dispuesto a mostrarla siempre plena y orgullosamente manos profesionales manos de manos de ángel porque cuando están haciendo el trabajo tienen una cuidado verdad y eso tiene que ver con el profesionalismo con la calidad de trabajo que hacen para usted en sweetwater dental clinic 305 223 7766 105 00 west flagler es la dirección ayer darío medios internacional nicaragua investiga y artículo 66 presentaron la primera parte de la investigación relacionada con la fiesta alegre que están haciendo los dictadores ortega moribos a través de sus testaferros allá en tola en ribas en pie de gigante en playa gigante y en pie de gigante particularmente se acuerdan que ayer la investigación decía que la procuraduría decidió otorgar 6,2 manzanas de tierra a javier ernesto morales cuadra un hombre que dice que estuvo 10 años ahí en una champa verdad sin molestar a nadie de manera pacífica sin entrar en conflicto con nadie estuvo 10 años permanentemente ahí y que entonces el derecho de posesión es lo que reclamó para que la procuraduría para que la procuraduría aceptara que tenía que donarle valiosas 6,2 manzanas de tierra allá en tola hasta ahí uno podría decir incluso qué bandido es esto Ortega Murillo con sus testaferros lo ponen como un tipo indefenso al cual bueno pues pobrecito ahí estuvo 10 años y de molesto viéndolo desde la perspectiva tragicómica aquí viene la segunda parte quien es este señor bueno recuérdese que es el padre de una de las que era asistente de Camilo Ortega y es muy cercano a Daniel Ortega mañana yo ampliaría más sobre la cercanía con Ortega me voy con la segunda parte de la investigación de los tres medios de comunicación que de hecho es de gran calidad meses después de que la procuraduría es decir la tal Wendy Morales el espanto llamado Wendy Morales el aguisote que está al frente de la procuraduría haciendo lo que Ortega y Murillo ordenan meses después de que la Wendy da lugar a que le donen las 6,2 manzanas de tierra a Javier Ernesto Morales Cuadra conocido como Javier Morales nada más verdad resulta que este vendió la propiedad y se la vendió a alguien que nosotros una parte de nosotros conocemos y nos acordamos se llama Armel González cuál fue la justificación por medio de la cual se vendió solamente Armel González y Javier Ernesto Morales cuadra lo saben pero lógicamente que tiene que ver con el festín y la vuelta del perro que le dan a las propiedades del estado ahí en Tola entonces cuando la PGR es decir Wendy Morales justificó la donación o darle la razón a Javier Morales porque tenía 10 años de estar ahí era supuestamente para cumplir una labor social el estado no podía desconocer tal cosa pero cuando llegaron a la alcaldía de Tola los planos de lo que ahí se iba a hacer entonces la cosa cambió le vendió a Armel González ¿quién es Armel González? vean ustedes las imágenes de Armel González para que se acuerden aquí está Armel hace a ver el año 2007 2000 2007 son estas imágenes este es un trabajo que hizo esta semana de Carlos Fernando Chamorro cuando Armel González denunció una extorsión de la que querían hacerlo víctima para que pagara cuatro millones de dólares a cambio de que las tierras que se disputaba ahí en esa zona de Tola se le entregaran a él pero a cambio ya voy a ir más adelante a profundizar sobre esto le pedían cuatro millones de dólares ok una vez que le vendieron las tierras no una vez que le donaron las tierras él se las vende a Armel González Javier Ernesto Morales Cuadra se las vende a Armel González que ustedes lo tenían en pantalla que si el plano de Armel González una vez que adquiere las propiedades 51% de las seis manzanas serían lotificadas el 14% sería convertido en área verde 9% sería infraestructura 4% derecho de vía y un 17% se lo iban a dejar para desarrollar más infraestructura en el futuro González admitió en una entrevista que le hicieron desde los medios que llevan el caso que investigaron el caso afirmando que le compró a Javier Morales un pedacito nada más de lo que él tiene ahí que es un un emporio terrenal en una zona que es carísima en Nicaragua y para que vean ustedes por dónde va la cosa pónganme acá doña Díquel en pantalla por favor Armel González está vendiendo la propiedad en lotes y en casas a través de un un negocio o de una empresa que se llama Oxígeno Ni las propiedades oscilan entre 154 mil dólares la más barata y 376 mil dólares la más cara si señor ahora ponga por favor doña Díquel las imágenes de los de los de los de los planos para mientras yo voy leyendo en detalle los costos el lote número uno de 1620 1620 varas se ofrece en 243 mil 40 dólares el lote número 2 de 1982 varas cuadradas se ofrece en 376 mil 724 dólares el lote número 3 con 2041 varas se ofrece en 387 mil este es el más caro entonces oscila entre 154 mil y 387 mil este último de 2041 varas 387 mil 881 dólares y el otro el lote cuarto que mide 1079 varas este es uno de los más baratos entre comillas 242 mil 1879 eso es en los lotes pero según la web de oxígeno los lotes 1 2 y 3 ya fueron vendidos es decir si ya fueron vendidos dice la investigación y tomando en cuenta que los venden por lo menos el metro cuadrado a 150 dólares el metro cuadrado de tierra entonces por esos 3 lotes ya habrían obtenido por lo menos 504 mil 597 dólares medio millón de dólares y falta vender el resto de lotes que sumarían por lo menos entre todos los que han vendido y los que están por venderse 1 millón 8 mil 592 dólares eso es en los lotes eso es en los lotes ahí dice la propiedad piede gigante ha sido lotificada actualmente se han vendido 3 propiedades y los otros terrenos se encuentran en venta eso es en los lotes ahora vamos a la modalidad de las casas o condominio ofrecen 15 casas cuyos precios oscilan la más barata entre 154 mil y 176 mil dólares la información que los medios Nicaragua Investiga Darío Medios y artículos 66 han proporcionado indican que dos casas las 13 y la 14 cuyo valor es o era 176 mil dólares ya fueron vendidas doña Edic y una más por el mismo precio ya fue reservada entre todo esto amigos y amigas Armel González que ahora es un gran inversionista que trabaja alabando a la dictadura entre todo están pensando meterse más de 3 millones 100 mil dólares vuélvame por favor acá a pantalla doña Edic miren ustedes cómo es el robo descarado de los bienes del Estado que de una donación a un testaferro de los Ortega Murillo de un bien del Estado de manera absolutamente arbitraria y discrecional esto lo hace la tal Wendy Morales por órdenes de Ortega y Murillo de una donación doña Edic resulta un gran negocio de más de 3 millones 100 mil dólares de una propiedad del Estado nicaragüense en una zona exclusiva de las playas del Pacífico Nacional ahora voy a lo otro Armel González Armel González en el 2007 denunció en el programa de Carlos Fernando Chamorro que en esos pleitos que tenían con una cooperativa que se llamaba Pedro Joaquín Chamorro y otros lugareños y otros inversionistas ahí en medio de todo estaba Arenas Bay que era un negocio que él tenía con su suegro ¿quién es el suegro de Armel González? Alejandro Bolaños Davis sobrino del expresidente Enrique Bolaños que dicho sea de paso le vendió a la dictadura pueblo viejo solamente para que vayan ustedes pegando las cosas como van Armel dijo que Gerardo Miranda que era una ficha de Vicente Chávez el perro Chávez que es contralor de la república un ex seguridad del estado que hace de contralor que no controla nada porque lo que hace es beber guaro y andar buscando cómo hacer el mal entonces Gerardo Miranda llama a Armel González y le dice mira aquí tenemos lo llamó tuvieron una reunión le dijo mira aquí tenemos tu caso y yo creo que podemos resolverlo si vos nos ofreces algo Armel le dijo bueno pero pero como voy a y que algo no sé pensaba en un lote no sé qué bueno un lote de los que tenía Armel en ese momento ya ahí en pleito con las cooperativas y los otros inversionistas entonces lo llevó donde el perro Chávez y el perro Chávez le dice mira porque Armel se atrevió a ofrecerles medio millón de dólares medio millón de dólares no lo aceptaron fue donde el perro Chávez y el perro Chávez le dijo mira aquí tenemos la posibilidad de resolverlo si haces lo que nosotros te decimos ok no porque yo me acuerdo del reportaje exactamente porque lo miré y me gustó tanto y lo volví a ver antes de entrar aquí lógicamente para recordar algunos detalles lo llevó del perro Chávez el perro Chávez le dice tenemos la posibilidad el jefe tiene la posibilidad el jefe la posibilidad de arreglar esto quedaron en conversar que él hiciera otra propuesta al final Armel se daba cuenta que estaba siendo parte de una extorsión y que tenía que tener pruebas para denunciar y grabó y aquí va a dar doña Dick el video de aquel trabajo de esta semana grabó en audio a Gerardo Miranda cuando le dijo mira esto se resuelve si vos nos das cuatro millones de dólares aquí está Gerardo Miranda ahí está el manjol de Quiñones en ese entonces Gerardo Miranda jugó a hacer un tránsfuga en la asamblea nacional y supuestamente se había cruzado para los liberales horas después apareció con el vetusto con el criminal Ortega diciendo que lo que había hecho era una exploración política cuando en realidad lo que le dijeron fue si no te devolvés donde estábamos te va a llover fuego y ahí está Ortega cuando eran oposición escuchen bien cuando eran oposición ahí está Gerardo Miranda bueno entonces este Miranda es el que le dice verdad a Armel González que es este que tienen en pantalla en el 2007 le dice está Camilo de Castro que fue el que hizo el trabajo le dice mira si nos das cuatro millones de dólares este asunto se acaba incluso fue tan ridículo la propuesta que a Armel González le dicen el audio que está ahí que después Miranda lo escuchó dice si esa es una conversación que estuve con Armel le dice a Camilo de Castro cuando se da cuenta que lo que le está diciendo es que lo tienen agarrado porque tienen un audio se negó y dice no ese no soy yo yo no sé dónde sacaste eso pero en el audio se escucha cuando le dice a Armel mejor hagamos una cosa dame los cuatro millones de dólares a mí y te quedas con todas mis propiedades porque era ridículo lo que estaban pidiendo cuatro millones de dólares pues resulta que entraron en un litigio las acusaciones lo amenazaron comenzaron a amenazarlo más y más y más y más Armel González hasta que este se dio cuenta de que estaba luchando contra ese monstruo que es la dictadura y como todo un vivian porque es un uno nota una persona viviana decidió dar la vuelta y decir yo no me voy a pelear con estos tipos yo voy a ser socio de estos tipos más bien y comenzó a coquetear con la dictadura y su suegro también comenzó a coquetear con la dictadura Alejandro Bolaños Davis a tal punto que Bolaños Davis después de la masacre del 2018 aparecía Doña Díquel y amigos invocando la posibilidad de entrar en el diálogo hay que dialogar este país necesita que dialoguemos no nos matemos entre nosotros por favor hay que la inversión ese Bolaños Davis que es el suegro de Armel González es el que le vendió pueblo viejo a la dictadura Ortega y Murillo que son los dueños ahora de pueblo viejo entonces cambió tanto el panorama desde la extorsión de los 4 millones a ser socios a tal punto que las 6,2 manzanas que le donaron que le regalaron a Javier Ernesto Morales Cuadra terminan en manos de Armel González en una transacción que solamente Armel y Javier Ernesto Morales Cuadra saben en detalle y hoy Armel González póngame la fotografía donde aparece en el 19 digital aparece hablando de inversiones y turismo aquí son ahora es un gurú de cómo llevar inversiones turísticas a Nicaragua cuando fue la primera gran denuncia de corrupción luego de que Ortega vuelve al poder en el 2007 la hizo este tipo en ese video que ustedes tenían hace unos segundos atrás donde está hablando con el pelo menos cano y más joven lógicamente ahora es el gran gurú que llama las inversiones que forma parte de un grupo sol y que lo llevan de un lado para otro disertando este es cuando denunció ahora póngamelo por favor doña Díquel en la actualidad aquí está ese es Armel González pues resulta que este tipo es ahora el dueño de las 6 manzanas y a través de lotificación y de viviendas se van a meter 3 millones 100 mil dólares se los va a ganar Armel González no Armel González es nada más el puente del negocio si Bolaño Davis se convirtió en un defensor del diálogo con la dictadura sobre la sangre y los cadáveres de más de 355 nicaragüenses asesinados por la dictadura Armel González es un comerciante verdad un un vivaracho verdad que le saca mías a todo y entonces según la investigación que de nuevo es una gran investigación la de estos tres medios resulta que es el que ha lotificado el que compró la propiedad que le donaron al pitch a Javier Morales Cuadra se la compra a él directamente después de que se la dona el estado a través de Wendy Morales que es la que hace lo que los dictadores le ordenan lotifica hace condominios les pone precio y ahora resulta que a través de oxígeno que es la empresa se mete el billete para pasárselo a los dictadores no para quedarse con él para pasárselo a los dictadores los amigos de esta investigación conversaron con 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 Armel González vía telefónica con el el vivaracho inversionista Armel González en esta primera parte de la entrevista que ustedes van a escuchar ahora mismo el audio Armel reconoce que le compró a Javier Morales Cuadra un pedacito porque él ya tenía un emporio terrenal ahí un pedacito el que le compré esta primera parte es una conversación agradable después la conversación se pone un poco más movida y hasta palabras vulgares salen pero escuchemos la primera parte quisiera preguntarle cómo adquirió usted pie de gigante don Armel y qué planes tiene con con el lugar porque mire que que lo estaban vendiendo ya por internet nosotros tenemos años de estar en la redonda pero qué qué puedo ayudarte o sea no yo sé yo sé don Armel no me interesa no me interesa problemas políticos yo estoy en exilio por eso no quiero saber de nosotros le compramos a don Javier un pedazo nada más un pedacito el resto nosotros lo adquirimos entre nosotros a a te puedo decir que hay que tener que ver los títulos para explicarte qué títulos de dónde porque esos son varios títulos aquí está un título que fue dado por la CURNAP hay títulos que fueron dados por cooperativas hay títulos o sea depende de dónde me estés hablando porque pie de gigante no es sólo pie de gigante es toda una finca que hay lo de don Javier que yo maneje era un pedazo menor un pedacito que estaba ahí al lado de la donde están los tamarindos y usted se lo compró a él don Marvel yo se lo compré ¿y en cuánto se lo compró si se puede saber? esas cosas no se dicen ni se ni tiene que estarse diciendo porque es problema privado esa es la conversación amigable del avesado adelantado y vivaracho Armel González minutos después dicen los amigos de la investigación lo llamó de regreso ya no tan amable ni tan almibarado con la respuesta aquí ya ocupa un lenguaje más o es porque se da cuenta de que han descubierto que la donación a Javier Morales cuadra ya ha sido descubierta y que ya se descubrió que él también le compró la donación por órdenes de los verdaderos interesados en hacer todo este negocio que están en el Carmen que son casualmente los Ortega Murillo porque Javier Morales es testaferro de los Ortega Murillo él y su hermano han sido testaferros en las empresas que manejan la radio ya cuadra incluso es muy bien conocido en radio Sandino entonces cuando se da cuenta que lo tienen con las manos en la masa Armel dice ay Dios mío tengo que llamarlo y por lo menos que conste en acta que les dije algunas vulgaridades así mis mis jefes no me van a no me van a cuestionar tanto escuchemos esta segunda parte ya descompuesto Armel González que denunció una extorsión de 4 millones en el 2007 y que ahora es parte de una nomenclatura corrupta que se queda que se apropia que se atosiga los territorios valiosos del pacífico nicaragüense ayantola yo sé que yo sé que ustedes están afuera pues por problemas políticos y lo último que vos querés es que parar un proyecto turístico por una mala información te pido como un caballero no me metan en esa mierda de vuelta por favor pero este proyecto no tiene nada que ver ni con políticos tengo tengo centros comerciales ahí en Costa Rica en la mera calle de Escazú haciendo ese box lo vendí somos creadores de lo que se llama que me imagino que has ido a tomar tu trayecto lo que llaman la cartonera son conceptos que nosotros hemos desarrollado como grupo del sol tenemos islas en desarrollo en Panamá hoteles hilton haciéndose allá y en Nicaragua hemos venido con las uñas creando nuestras situaciones sacando permisos que nos llevan hasta dos años adquiriendo para que nadie nos moleste yo solo te pido déjenos en paz entonces lo que te quiero decir es yo no tengo por qué darte más detalles porque la verdad es que no es mi obligación yo le estoy preguntando de un tema está mal informado ¿cuánto le compró? es la verdad ¿qué te importa a vos hermano? si es la verdad eso no es problema si don Armel me importa porque es un tema de interés público no es de interés público es privado yo te compro a vos tu casa le interesa al público no porque pero si mi casa me la donó el Estado unos meses antes si es un tema de interés público bueno eso yo no sé pero lo que yo si te puedo decir que mis papeles los tengo en orden ¿qué les parece? llama de regreso mira no quiero que se vaya a votar o que ustedes quieran que se caiga un proyecto no es eso lo que buscan los periodistas los periodistas buscan respuesta a un acto que está reñido con la ley de lado a lado eso es lo que buscan los periodistas después ya ustedes les escuchan las palabras ya las vulgaridades ya cuando dicen ¿qué te importa a vos? ya es otra ya es una respuesta propia de alguien que está agarrado con las manos en la masa y que se molesta porque se haga público el asunto yo anduve en esto ya estuve en el exilio no quiero que se repita ¿quién lo va a exiliar nuevamente? a este que es socio ahora el Ortega Murillo ¿quién va a exiliar al yerno de Bolaño Davis que le vendió a los dictadores y a sus hijos pueblo viejo? ¿quién lo va a exiliar? ¿quién va a hacer eso? los socios no lo van a hacer lógicamente que necesitan de él para seguir robando con oficios de gente como Armel González ¿verdad? para poder seguir haciendo negocios este par de sátrapas y sus vástagos criminales el laureano el payo el Juan Coca la Camila todos estos que se están quedando con Nicaragua ¿verdad? a manos llenas entonces no le gusta que los periodistas descubran y además de eso hagan público sus barbaries sus tropelías sus robos su corrupción descarada obscena vulgar sucia y después le dice este es un asunto le dice el periodista de interés público ¿cómo va a ser interés público? yo te compro tu casa vos le dice ¿por qué va a ser de interés público? y lógicamente que el periodista le responde con toda la fuerza con toda la verdad en la mano no se trata de un asunto de privados se trata de una propiedad que era del estado que se la donaron a un testaferro de Ortega y que ahora la tiene usted y que se va a meter más de 3 millones 100 mil dólares en transacciones con lotes y casas no es un asunto privado es un asunto que nos debe interesar en sobremanera a todos los nicaragüenses porque esas playas esos terrenos valiosos son de todos los nicaragüenses no son de Daniel Ortega ni son de Rosario Murillo ni de esa manada de chigüines criminales que son mantenidos por todos los nicaragüenses a través de nuestros impuestos a través de las remesas que mandamos también por supuesto que debe interesarnos y por supuesto que es un tema de interés público lo que pasa es que están están acostumbrados a que no los cuestionen ya se acostumbraron a que no les digan nada porque ya todos los periodistas están afuera dice y nadie nos va a estar jocoteando la vida porque ahora podemos hacer y deshacer se equivocaron los periodistas tenemos fuentes en Nicaragua y fuentes dentro del estado que van a seguir dando información exacta para presentar esto en público y por eso reitero mi felicitación a Nicaragua Investiga artículo 66 y a Darido Medios que esta es la segunda entrega mañana viene otra y pasado mañana viene otra también son cuatro para que los que están atormentados Marmel seguramente el tal Javier Morales Cuadra que mañana les voy a decir yo más detalladamente verdad más detalladamente quién es parece que la fotografía de ayer no estaba tan exacta verdad mañana yo les voy a decir de quién se trata efectivamente y los vínculos que tienen con los Ortega Murillo no es mentira que son los padres de la muchacha que era la asistente de Ortega y que murió en un accidente es verdad completamente pero había una inexactitud en la fotografía que se presentó no obstante hay que decir que se trata de una revelación escandalosa de cómo a través de oficios del abogado del estado que es la procuraduría resulta pues que se donan las propiedades a un tipo que estuvo en una champa por 10 años reclamando nada más el derecho de posesión y le dicen que sí 6,2 manzanas Armel González aparece en la jugada y dice le compré un pedacito nada más tuquito nada más yo tengo un montón hay tuquito nada más el señor José dice admitiendo que se realizó la transacción y por muy tuquito que sea que no es cierto 6 manzanas son 6 manzanas 6,2 manzanas estás hablando de más de 60 mil varas cuadradas no es un tuquito es que como él tiene un emporio de tierra ahí que ha venido seguramente comprando desde el 2007 cuando después se arregló con los Ortega Murillo todo eso comenzó más bien a revertirse a su favor porque decidió ser socio de ellos hasta el punto de nuevo lo repito una vez más que ahora en los medios de comunicación de la dictadura los altoparlantes lo ponen como un gurú de las inversiones en Nicaragua y de las inversiones turísticas particularmente aparece Armel González entonces compra el tuquito de tierra y de eso va a obtener para pasárselos a sus socios 3,1 3 millones 100 mil dólares de una donación que el abogado del estado que se supone que debe defender los intereses del estado y el estado somos los nicaragüenses resulta entonces que el estado como es Ortega y Murillo para la Wendy Morales entonces es a favor de ellos que funcionan las leyes así que yo felicito definitivamente a los tres medios que mañana van a seguir brindando información en la tercera y en la cuarta entrega también yo tendré mis comentarios extras como siempre en relación a esta excelente revelación que han hecho de ayer para hoy los medios de comunicación Darío Medios Internacional artículo 66 y Nicaragua investiga bien antes de ir a la pausa y venir con Medardo Mairena que es nuestro invitado de hoy para hablar de un año después del destierro quiero recordarles que Ben Maroff Insurance Ben Maroff Insurance está Don Mario Vallecido y su equipo para que el seguro de vida que usted necesite verdad lo adquiera con ellos prepárese para cualquier circunstancia que se presente en la vida con un seguro de vida que tenga beneficios en vida y que también tenga cobertura de enfermedades crónicas entre ellas el cáncer el derrame cerebral la parálisis las quemaduras el Alzheimer Parkinson entre otros marque el 305-439-6584 el 305-336-4811 ha dictado Don Mario Vallecido el equipo de Ben Maroff que también ofrece trámites migratorios personales durante todo el año no se confunda no se pierda que un asesor de primera categoría en temas de seguro es Don Mario Vallecido y su equipo de Ben Maroff Insurance hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra el camino la ruta para que se convierta en un patrocinador directo de este programa desde 3 dólares mensuales usted puede aportar Doña Díquel me mandaron estrellas me dio impresión verdad voy a leer por acá dice Doña Díquel que Donald García Escalante nos envió 99 estrellas y nosotros le agradecemos a Donald su apoyo así que hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz rompamos juntos el muro de la censura usted escucha los comentarios y se entera de estas informaciones aquí ya comentadas y analizadas gracias a que el programa está al aire y eso es gracias a que usted forma parte de los patron y usted que no ha sido parte se va a sumar a la familia de los patron para que ese muro de la censura que han querido imponer lo rompamos todos los días en cada una de nuestras emisiones y denle me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial amigos televidentes sigan compartiendo el programa en Facebook y también háganlo en Youtube para que más gente sea alcanzada por las noticias del saborcito de estar informado vamos a la pausa y volvemos con Medardo Mairena miembro del movimiento campesino el 9 de febrero se cumple un año desde que fueron desterrados 222 ahí venía Medardo también que ha pasado desde entonces hablaremos de esto y más luego del corte comercial ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz